¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy Rivenskiller y hoy estoy un día más dando la brasa para traeros la cuarta jornada de la Liga Paradoja. Hemos subido ya las tres primeras al canal, ha sido contra Slokoi, contra Cristian y contra Umbe, vaya pedazo de combates todos y cada uno de ellos, porque es gente extremadamente profesional, como es lógico. ¿En qué consiste la Liga Paradoja? Somos un grupo de streamer en los cuales se nos ha asignado una forma paradoja, como veis en mi caso creo que es la peor de todas y luego os explicaré el por qué. Tenemos a Ferro en Palmas y este Pokémon no se puede cambiar en toda la Liga, siempre tiene que estar en el equipo. Y luego el resto del equipo será con un Pokémon Overjuice, con un Pokémon Underjuice, con un Pokémon NU y así hasta la última tier. Es decir, un Pokémon de cada tier sin poder llegar a repetir ni tan siquiera los objetos. ¿Por qué digo que mi Ferro en Palmas es el peor? Evidentemente es un pedazo de Pokémon. Pero si os fijáis, hoy nos enfrentamos a Sitinho, lleva a Ferroverdor un Pokémon de tipo Psíquico. Nosotros somos de tipo Lucha y muy lentos. Nos countea, por ejemplo, Colminardo de tipo Tierra nos countea y defiende como un camión por la física. El resto de Pokémon nos countean prácticamente todos igualmente. Es un pedazo de Pokémon, no pasa nada. Como veis, tenemos a Zapdios defensivo especial, es el Pokémon Overjuice que he seleccionado yo. Tenemos a Marijuana, el cual en teoría debería poder reventar a su Ferroverdor, que es la forma paradoja de Sitinho. Llevaremos también a Chandelure dándolo todo con allanamiento de morada, por si acaso hay por ahí algún sustituto. Por si acaso se le ocurre poner Pantayukis. Tenemos a la Dominatrix como Pokémon para retirar rocas y también defensivo físico. Creo que puede contener bastante bien a Ferroverdor. Y en último lugar, a El Follador. Fijaos, ya hemos hecho el primer pareado de todo el vídeo, algo que no está del todo mal. Un Pokémon para meterlas y espero que consigamos también meterlas al fondo. En este caso, al Buenardo de Sitinho. Me suelo esforzar bastante en estos combates, eso no quiere decir que vaya a salir horripilantemente mal. Porque al final se me bostea Sitinho con un Pokémon que no he pensado para nada y no voy a poder hacer Rian de Rian. Pero crucemos los dedos, toquemos madera de que eso no suceda. Y ya veremos, así que cuando estemos en el lobby contra él, continuamos. Aquí estamos, chavales, contra Sitinho y tiene Pokémon por aquí. ¡Qué madre mía, Willy! Vete tú a saber cómo voy a bajar a ese Corbinite. Y diréis, pero tienes a Ferro en Palmas. Por eso pensé que jamás iba a poner a Corbinite en su equipo. Está Ferro en Palmas, cierto. Está Zapdios, cierto. Está Chandelure, cierto. Pero es que el resto de Pokémon no me fío demasiado. Don por encima va a contar con el despejar y yo aquí no las tengo todas conmigo. No sé muy bien con quién comenzar, la verdad. De hecho, voy a estar comenzando con Marihuana porque tengo una idea en la cabeza. No sé si va a funcionar o no. Seguramente no funcione ni de coña. Pero bueno, yo voy aquí a intentarlo. Sitinho es un pedazo de jugador. Las cosas como son. De hecho, se va a ir a competir incluso ahora mismo a un campeonato regional. Para que veáis cómo está el Asuntinho. Asuntinho, de Sitinho, le encanta a Hydreigon. Ya me cae mejor incluso. Me cae muy bien. Pero ahora mismo me cae un poquito mejor. Entra con Chester. ¡Oh, mamá! Va a entrar con Chesterfield. Cuidado, ¿eh? Como empieza a envenenarme. Vamos a tener un problemón. Vamos a utilizar el desarmaco de Sobaco. Tenemos que jugárnosla. Sí o sí. De hecho, seguramente entre el Corvo. El que no esperaba para nada era Claude Sair. De buenas a primeras entra el Corvo. Va a tener el casquete dentado. Y el David de Michelangelo se va a quedar sin el casquiño dentado. Bueno, pues no empezamos de momento del todo mal. Porque se queda sin casquete. Se queda sin objeto. Y esto está muy, muy bien. El tema es... ¿Por dónde tirará el cabronardo? ¿Eh? Amigo mío, cuidado, ¿eh? Voy a meter a Zapdios para ver si con suerte se puede llegar incluso a paralizar. Ya veremos. Colamos a nuestro Zapdios dándolo todo. Cuidado, Alida y Beltal. Cuidado que me hace la doble Predichoni. Me tira de doble Predichoni para que entre Chesterfield. No, hombre, no. Va a entrar Chesterfield. Siempre que veo este Pokémon jamás sé cómo poder debilitarlo. Es de lo más difícil que me puedo encontrar en la vida. Ahora bien, ¿qué va a hacer este locuelo? Pues no tengo ni idea. No sé qué va a hacer este locuelo. Estoy por encerrarlo, ¿eh? Estoy por meterle directamente a mi Chandelure y encerrarlo con el truco de Almendruco. Porque estoy casi seguro, no del todo, pero estoy casi seguro, digo yo, que no va a tirarte recochiño. Tengo que ver muy bien a quién puedo llegar a teracristalizar en realidad, ¿eh? Le voy a meter a este Chandelure. ¡Madre mía, Willy! Me la voy a jugar como un enfermo mental. Me cuela rocas. Necesito ver si tiene algún Pokémon de tipo fantasma o no. Sí, tiene a Chandelure, de hecho. De hecho, tiene a Chandelure. Tiene restos. ¡Uh! Como me dé cao, como me dé cao, estamos jodidos, chicos. Me la voy a jugar, pero como me dé cao, me da por el culo. Las cosas como son. Voy a utilizar el truco de Almendruco. ¡Madre mía, lo va a retirar, lo va a retirar! ¡No te puedo creer yo! ¡No te puedo creer yo! Y entra Manu Sainz. ¡Ay, Dios mío, Manu! ¡Ay, Dios mío, Manu, cabrón! ¡Joder! Y hacemos el truco de Almendruco. ¡Voy a recibir! ¡Qué cojones voy a recibir! Vale, pañuelo. Correcto. Pañuelo de seda por gafas erechoni. Por cierto, ¿por qué me cuela a Manu? Evidentemente no va a tirar de sorpresa. Evidentemente va a tirar de desarmaco, de sobaco. Porque a lo mejor quedarme sin el casquete dentado es lo mejor que me podría llegar a suceder. Así que voy a meterle a Sarina. No podemos bloquear la sorpresa, porque básicamente no la va a hacer. A un Pokémon de tipo fantasma no le va a tirar el sorpresilla. Y ahora sí, la Dominatrix al campo de Batayuki. Ya veremos, desarmaco era bastante obvio, bastante evidente. Y nosotros nos la tenemos que jugar también a hacer ciertas cosas. Necesito hacerle un desarme. Él lo va a estar retirando. Entonces, a lo mejor me cuela a Chandelure. No tengo ni idea. Yo de momento cuelo el desarme y que sea lo que Dios quiera. Si me lee este turno, entonces no entenderé nada. De verdad, lo digo en serio. No entenderé nada. Si ahora mismo me predice y no cuela a Chandelure. Porque claro, el giro rápido en Sarina creo que es lo obvio, lo clásico y lo normal. Todo el mundo va a utilizar el giro rápido. Yo necesito deshacerme de las rocas ya cuanto antes. Se está pensando el turno porque el cabrón también dice, coño, que la liamos, eh. Entra David. Entra David, chicos. Entra David. De nombre, no. Me va a dar por el culo. Me va a dar por el culo. Me va a dar por el culo. Pero duro, duro contra el muro me va a dar. Desarme. A ver si me hace otra vez la doble. Vamos a ver. No me lo puedo, no me lo puedo creer. Ahora no me ha hecho la doble, chicos. No me ha hecho la doble. Me cago en mi puta vida, tete. Voy a tirar de síntesis para comprobar si va con el pajarito asado o no. Para comprobar cuánto me quita también de pajarito asado. Espero no tener problemas. Va con el plancha corporal. Deberíamos aguantar relativamente bien. Así es. Aguantamos muy bien. Y creo que ahora se masca en el ambiente un giro rápido. No me jodas. Retira a David, eh. Retira al David, eh. Retíralo, por Dios. Por Dios, porque el giro rápido es obvio que lo voy a hacer. A ver, lógicamente estoy prediciendo todo el rato. No tiro giro rápido en base a predecir y volver a predecir. Otro desarme. No te puedo creer yo. Ay, 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 ay. Cómo se me complica el asunto. Joder. Madre mía, Willy. Vale, ahora sí que sé que no lo va a retirar. Esa es la parte buenarda. Así que metemos giro rápido. Ahora sí que sí. Él se puede seguir bosteando. Evidentemente. Tiene. ¿Qué tendrá además? ¿Qué tendrá? Espérate, porque yo no sé qué tiene este cabronardo, eh. Voy a utilizar un síntesis. Yo me imagino que a lo mejor me sigue presionando, ¿no? Pero teniendo un Pokémon de tipo fantasma detrás no le veo todo el sentido del mundo. Está haciendo turnos un poco raros. ¿Qué cojones? No, hombre. No. No puedo recibir un crítico ahora. Acabo de recibir un crítico, chicos. Como entre Chandelure voy a tener muchas dudas. Entra Guillem y Guillem es Chandelure. Chandelure. ¡Joder! Chandelure. A ver. Me he bosteado velocidad. La única manera que tiene de hospedearme ese Chandelure. Ya sabemos cuál es, ¿vale? Es Pañuelo Erechoni. Y yo creo que va a ser el Pañuelo Erechoni porque no se pueden repetir objetos. Y no va a tener el Pañuelo Erechoni, ese Ferroverdor, ni de coñi. De hecho, no lo he metido nunca porque va a tener la energía potenciadora para bostearse velocidad. Casi seguro. Entonces, sabiendo que está Chandelure por ahí y sabiendo que me va a predecir, porque seguro que me va a predecir, voy a tratar de colarle al Zapdios, que es mi Pokémon defensivo especial. Me va a meter una hostia como un piano, chicos. Como un piano de grande. Pero piano, piano. O sea, me va a dar por el culo la hostia que me va a meter. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así que va con el Lanza Llamas. Vale, está bien. Está bastante bien. Y es ahora donde tenemos que utilizar cositas. Tenemos que utilizar cierto Ida y Beltal. Lo más seguro. Me imagino que no me va a atacar. Si me ataca me da por el culo. Aunque ganemos el momentum. Es un momentum que no quiero, que no necesito. La verdad. Así que ya veremos. Yo utilizo el Ida y Beltal. Lo más seguro es que acabe retirando a su Guillem. Y ya veremos qué pasa a continuación. Lo lógico es que entre Clothside. Yo no sé si va a suceder o no. Ya no me puedo meter en lo que va a acabar haciendo Sitiño. Resulta que me presiona. Me presiona con el Lanza Llamas. Me quedo en la vergota. Y la única manera que tengo de recuperar a Zaptos ahora mismo. Es meterlo en un turno donde esté Clothside. Poco más. Es que no puedo hacer otra cosa, de hecho. Voy a meterle también a Chandelure. Sé que está encerrado. Digo yo que estará encerrado. Como me sorprende y me utiliza el Bola Sombra. No me lo voy a poder creer yo, ¿eh? No te lo digo. No te lo digo de coña. No me lo voy a poder creer yo. Así que voy a utilizar el Psíquico. Va a retirarlo. Porque creo que es su pañolón. Conciore Chony, evidentemente. Y ya veremos quién entra. Entra Chesterfield. Que va a recibir un movimiento super eficaz. Y míralo. Psíquica ven contra Chesterfield. Y Chesterfield me acaba de decir por aquí se va a Madrid. Me acaba de decir por aquí se va a Madrid, chavales. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué hijoputa! Dios mío, ¿cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Lo que me ha costado, tío. Lo que me ha costado antes quitar las rocas. Y me las voy a volver a comer con patatas. Joder, lo que me ha costado. Bueno, por lo menos le he quitado los restos. Yo que sé. Utilita el Recupera Chony. Vale, venga, va. Me sirve. Lo lógico es que me esté utilizando cosas feas. Así que metemos a Elfo Jeydoron. Por encima tenemos Levita Chony. Es cierto que me estoy pensando mucho en los turnos. Pero es que es lo normal. Es un combate extremadamente difícil. Complejo, complicado. Un combate que no mola, ¿eh? Va con el tóxico. Vale. El tóxico lo esperaba desde hacía eones. No me lo había colado antes. Así que cuidadito. El Foyeydor está jodido ya. Está muy jodido el Foyeydor. Porque estar envenenado aquí es un dolor. Y yo le voy a meter las rocas. No sé si lo va a acabar retirando o no. Lo lógico también es que lo acabe retirando. Ese sería el temario. Que me cuela a lo mejor al Chandel. No lo sé, la verdad. No lo sé. El tema es que tampoco puedo hacer predicciones muy, muy loquísimas. Porque si yo, por ejemplo, al Chandelure le predigo que va a utilizar un bola sombra. Me hace lanzallamas. Y le meto a mi Ausganada. El combate está 100% perdido. Porque necesito el Scar de mi Ausganada. Él también se está pensando en los turnos otra barbaridad. El combate es muy difícil. Le podemos dar un poquito de guerra. Podemos hacer que piensen. Pero poco más. Porque lo que es dar guerra en Draumbe. Bueno, yo leo ese nombre y me acojono. Ahora sí que sí. Empiezo a temblar. Empiezo a llorar. Y ya no sé ni qué decirte. No sé qué va a hacer este Pokémon. Me puedo esperar lo mejor y lo peor a la vez. La verdad. No tengo ni idea qué va a hacer un Clefairy. Clefairy que se suele llevar con compi escolta para combates dobles. Y ahora mismo. Es que no sé. Para combates individuales. Ni me puedo imaginar qué va a estar haciendo este Clefairy. Y no lo digo de coña. Es que no tengo ni idea. Puede ser muy loco. Puede ser muy random. Lo que tenga Clefairy para darme. Puede ser extremadamente random. Yo de momento le voy a colar al Zapdios. Porque creo que puedo aguantarlo. Que puedo sostenerlo. Voy a ser más rápido que él. Utilizamos el respirito. Y aquí paz. Y después Gloria Estefan. Vaya pedazo de combate chicos. Míralo. Fuerza. Aguanta. 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 Aguantamos. 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 Me baja ataque especial. No pasa nada. Me baja ataque especial. Pero no me baja los pantalones. Importantísimo. Eso. Podemos utilizar el respiro. Él lo sabe de sobra. Evidentemente. Ojo. Pensé que lo iba a retirar. Para meter a Clothside. De manera completamente gratuita. Y va a comenzar a bostearse. Bueno. Un B. Un B. Un B. Madre mía. Clefairy. Va a tener muro mágico. El cabrón. Casi con total seguridad. La parte buena. Es que no va a tener ignorante. Nunca en la vida. Pero claro. Un paz mental. Ahora mismo. Hostia. Espérate. Que me barre. Espérate. Que me barre. Ibelta. Ya me he puesto nervioso. Coño. Va con el fuerza lunar. Por si le metía. Me ha osganada. Mira. Que pedazo de piña. Mira. Que pedazo de piña. No sé. Si debajo. No sé. Sobre el mar. Chavales. Vaya piñordo. Me ha metido. De ese fuerza lunar. Y le voy a quitar. Le voy. Es que le quiero quitar. Lo que tiene. Es lo que hay. Es lo que hay. Le voy a quitar. Ese mineral evolutivo. Porque ese mineral evolutivo. Va a hacer que sea inmortal. Así que por lo menos. Por la parte física. Que le demos por el culo. Por delante. Y por detrás. Porque si no. Clefairy. Va a acabar. Con mis sueños. Y que me acabe barriendo un Clefairy. Es para llorar. O sea. Es directamente. Para dejar el juego. Así que no. Por dios. Es que. Vamos con el chandelure. A lo mejor. Me la lía. A lo mejor. Me la lía. Y va a volver a recuperar. Cosas. Que inteligente es. Esto. La verdad. Que pensé. Que no lo iba a hacer. Honestamente. Pensé. Que no lo iba a hacer. Es cierto. Que cabía la posibilidad. Pero pensé. Que no la iba a hacer. Y menos. Estando bosteado. Así que. Truquillo. Él vio muy bien. Que quería retirarle. Ese mineral evolutivo. Lo vio muy bien. Y como veis. Ha recuperado. Lo que no queríamos. Tenemos. Muchas cosas malas. Chavales. Vamos a meter a Sarina. Que tenemos el desarmaco. De sobaco. Por lo menos. Madre mía. Willy. Que no me menene. Que no me menene. Por favor. Por 3, 2, 1. Terrecochiño. Pues ahora sí que había atacado con el terrecochiño. Como antes. Todo el rato le estoy utilizando truco y demás. Ahora ha optado por eso. Pues bien. Utilizaremos un desarmaco de sobaco. Él lo va a retirar. Evidentemente. No lo va a dejar. Me va a meter al corvo. 100% con firme. Me va a meter al corvo. Pero es que estoy en un punto de combate. En el cual no me puedo arriesgar ya más. Me mete al Davide de Michelangelo. Davide. ¿Qué tal estás Davide? ¡Dalo todo Davide! Que se daña por las rocas. Prácticamente nada. Porque también es de tipo cero. Aunque sea de tipo volador. Y como veis. Pues me estoy comiendo una verga. Me estoy comiendo una verga. Es lo que me estoy comiendo ahora mismo. El combate está difícil. Porque hay que admitir. Que se ha pillado unas murallas. El cabrón. Que no tienen sentido ninguno. Son murallas demasiado buenas. Es que son muy buenas esas murallas. Y no lo digo de coña. Son extremadamente potentes. Extremadamente poderosas. Muy tochas tío. Demasiado tochas. Y yo no sé cómo voy a poder bajarlas. El despejar. La verdad que se mascaba en el ambiente. Porque él ni tan siquiera me había colado las roquicholas. Así que muy mal por aquí. Y ahora es cuando tenemos que tirar de Ida y Beltal una vez más. Digo yo que no lo va a dejar en el campo de batalla. A lo mejor me predice este Ida y Beltal. No tengo ni idea. Pero vamos. Si me pedís este Ida y Beltal. Entonces ya me habrá predicho hasta mi marca de calzoncillos. Sabrá perfectamente qué cereales estoy consumiendo cada vez que me levanto. Sabrá a qué hora me acuesto. Sabrá a qué hora miro el no por tío. Lo va a saber todo. Pero no. Eso no. Eso no. Por una vez no. Joder. Por una vez no. Va a entrar de nuevo Chesterfield. Y Chesterfield. Me la va a liar, chavales. Chesterfield me la va a liar. Es que es muy... Otro crítico. ¿Por qué meto crítico de Ida y Beltal? No quiero meter crítico de Ida y Beltal. Que oye, que está muy bien. No te digo que no, coño. Pero un crítico de Ida y Beltal, chicos. Es que es doloroso, cabrón. Es que es doloroso, tío. Pues le voy a meter al marihuana. Es cierto que si me cuela por ahí... Claro, yo no sé si se la va a jugar o no. Me la voy a jugar a hacer una doble, chavales. Me la voy a jugar a hacer una doble. Es lo que hay. A lo mejor me sale como el puto culo. Retiro a marihuana. Por favor, que me meta al corvo, tío. Por favor, que me meta al corvo. No sé si esto es lo mejor que podía haber hecho yo o no. Como acaba envenenándome. Vale. Me ha salido bien la doble. Madre mía, Willy. Me ha salido bien la doble. Entra de nuevo David. Entra el pinche David. Realmente esta doble no me ha servido para demasiado, la verdad. Y ahora, es que claro. Es que ahora no sé si va a volver a retirarlo o no. Porque si yo utilizo el Ida y Beltal y él no hace nada. Venga, va. Vamos con el Ida y Beltal. Vamos con otro Ida y Beltal. Hay que ganar el momentum una y otra vez. Se haga lo que se pueda por aquí. Para que entre un B. Uh. Vale, vale, vale. Va a entrar un B. Vale. Vamos a por todas. Es verdad que Marihuana se va a dañar. Pero si lo deja en el campo de batalla se va a meter también un buen hostio. Así que hay que meter a Marihuana al campo de batalla. Vamos, con un truco floral. Me imagino que lo va a retirar. Me imagino que va a entrar el Corvo. Lo mismo ha sido incluso un baiteo para meter al Corvo. Pero bueno, por lo menos el Corvo hoy es extremadamente poco eficaz. Pero se va a comer un golpe crítico. Y este crítico sí que va a ser con toda la inquina del mundo. Ahí está el David. Es que para bajar, siempre que me enfrento a gente que lleva al Corvo y que lleva a Closair. Es que es muy complicado bajar esa core. Menos mal que no me la he encontrado hasta el momento. Y espero no volver a encontrármela. Pero es una core. Fíjate que ridículo. Pero es que es una core inmortal. Yo no sé cómo voy a bajar esto, chicos. No sé cómo voy a bajar esto. Que sabiendo que va a estar utilizando el respirito. Porque sé que va a utilizar el respirito. Voy a colarle directamente a mi ferro en palmas. Y vamos a tratar de presionar. No sé cómo. No sé por qué. Pero necesito presionar con este ferro en palmas. Digo yo que va a retirarlo. Digo yo, digo yo. O sea, tampoco las tengo todas conmigo. Pero digo yo que lo va a retirar. Y aquí me podría llegar a colar, chavales. Pues sabéis qué. Que me la juego. Va a retirarlo. Bien. Pues me la juego. No, no. Escúchame. Me la voy a jugar. Lo que hay. Me la voy a jugar. Me voy a empezar a bostear. Es lo que hay. Me meto un danza entre pecho y españita. Y él evidentemente tiene un fuerza lunar que no nos gusta. Que es un fuerza lunar que no nos hace puta gracia, la verdad. Pero bueno, de momento no voy a terakristalizar. Le voy a colar el puño trueno por donde le quepa. Vaya pedazo de hostia. Vaya pedazo de hostión le acabo de dar. Y me disminuye la defensa especial. Y yo me imagino que a lo mejor ahora se le ocurra hacerme alguna clase de predichoni. Evidentemente ya no puedo dejar al ferro en palmas en el campo de batalla. Eso es obvio, lógico y normal. Y como se le ocurra hacerme una clase de predichoni. Entonces sí que el combate se le puede liar. Y se le puede liar bastante. Muchísimo cuidado. Sé que no me va a meter a Chandelure. Lo digo porque me ha disminuido la defensa especial. Pero a Chandelure ni de coña. Porque de un puño trueno estando a más dos. Se va para su puta casa. No me lo va a colar. Y el único Pokémon que a lo mejor se le ocurre colarme es al Clothail. Que tampoco tendría demasiado sentido. Lo hemos metido en un brete descomunal con este ferro en palmas. Cuidado a como se ha quedado el combate. Puñito hielo contra un B. Y ahora sí me va a poder meter en el turno que él quiera. A su Chandelure. Me ha disminuido con llanto falso la defensa especial en dos niveles. Chandelure 3, Chandelure 2, Chandelure 1. Venga al campo de batalla. No se fía el cabrón. A lo mejor no se fía de mi teracristalización. Y que la cosa no es tan fácil. Entra Guillem que sí. Que es Chandelure. Evidentemente. Claro que es Chandelure. Y aquí, claro, tampoco es fácil para mí. Para mí tampoco va a ser fácil. No sé con qué me va a atacar. No sé si va a atacar con lanzallamas. No sé si va a estar atacando con bola sombra. Es que lo desconozco por completo. Tengo a todo el equipo bastante jodido. Por no decir extremadamente jodido. Me puedo permitir el lujo de palmar a Zapdios. Y eso que es mi Pokémon Overuse. Pero me lo puedo permitir. Porque al final me puedo bajar al corvo de muchas formas. De muchas maneras. Entonces por ahí estoy bastante cómodo. Vaya combate. Retiramos a Ferro en Palmas. Para sacrificar o no. Ya veremos. Para sacrificar o no a Zapdios. Y digo ya veremos. Porque depende lo que se encierre. Vale. Lanzallamas. Pues ya está. Se encierra en lanzallamas. Evidentemente no podemos aguantarlo. Pero teniendo aquí así. Así que vamos a poder aguantarlo. Así que vamos a meterle a nuestro Chandelure. Y es ahora donde podemos seguir presionando. Esa sería la idea. No las tengo tampoco. Todas conmigo. Evidentemente. Pero esa sería la idea. Así que lanzallamas por desgracia me hace daño. Me ha hecho daño el cabrón. Y me ha hecho muchísimo, muchísimo daño. Directamente me va a meter a Manu. Me va a meter a Manu. ¡Qué buena Manu! ¡Qué buena Manu! Y me ha como una boya. Y me ha como una verga. Madre mía. Este turno ha sido nefasto. Este turno ha sido horripilantemente horripile. No, cabrón. No. Este turno ha sido fatal. Pero fatal, fatal. O sea, no me esperaba para nada el Manu. ¡Qué bien me está jugando los trucos, chicos! Me está jugando los trucos como un putísimo amo el cabrón. ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Ojo! Y Daibeltal por su parte. Y Daibeltal por la mía. Y Daibeltal por parte de todo. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, de verdad! ¡Mira él, David de Michelangelo! ¡Dándolo todo! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Que sé que tú puedes! Y ahora, claro, presionamos al corvo. ¿Pero de qué manera presionamos a este corvo? Lo presionamos con el Chandelure, le metemos Bola Sombra, le metemos Lanzallamas. Estando detrás por ahí el Chesterfield, no podemos hacer demasiado. Así que, la otra opción es que recuperemos a Zapdios. Y el combate puede volver a dar mil vueltas. Mil, mil vueltas puede dar ahora mismo el combate. Pero bueno, yo quiero acelerarlo un poquito, así que vamos a meter de nuevo al Ferro en Palmas. Vamos a darlo todo. Y claro, aquí de nuevo se mete en un Brete. Y se mete un Brete bastante jodidiño, por así decirlo. Pues me voy a meter un Danza Espada. Venga, va. Vamos a por todas, chicos. Va a utilizar el Defensa Férrea. Me lo podía llegar a imaginar. La verdad es que me lo podía llegar a imaginar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos con el Danza Entre Pecho y Españistán. Y es ahora cuando tenemos que empezar a presionar, ¿eh? Tenemos que empezar a presionar lo que no está escrito. Por lo menos un Puñito Trueno para meterle presión. Sabía que él iba a utilizar otro Defensa Férrea. Perfecto, tiene Defensa Férrea. Tiene Respirito, tiene Plancha Corporal y tiene Despejar. Es decir, no puede tocarme a cierto Pokémon. No puede tocarme a este Chandelure. Por lo tanto, voy a estar retirando a Ferro en Palmas. Él no me puede atacar. Esa es la parte buena. Y a partir de aquí, pues ya veremos. Plancha Corporal, como veis, no me puede tocar. Y ahora tiene que decidir, claro, si recuperarlo, si hacer ciertas cosillas. Yo estoy jodido, ¿eh? Yo ahora sí que estoy bastante jodidiño. Voy a utilizar un Bola Sombra. No puedo hacer mucho más. Espero que no entre Manu. Si me lee este turno, entonces ya a chuparla, a cascarla y a pelarla. No quería hacer Psíquico por si acaso. Si me sale mal, no puedo decir otra cosa. Yo ya me la he jugado. No tengo muchas maneras ya de bajar a este Davide de Michelangelo. ¡Qué combate! Esto no es de altos huevos. Esto es lo siguiente. Y entra Manu. Joder, no te puedo creer. Oye, lo que me ha leído para mí no tiene sentido ninguno. O sea, lo que me ha leído me ha dolido en el alma, ¿eh? Es de putos locos. Me parece súper fuerte lo que me ha leído. Me parece súper fuerte lo que me ha leído. O sea, me ha leído todos los turnos de Chandelure. Absolutamente todos. Eso es descomunal. No tenéis ni idea lo difícil que es hacer eso. No tenéis ni idea. Es muy difícil. Es muy, muy complicado. Le voy a meter a Zapdios porque va a utilizar el Ida y Beltal. Y ojalá se paralice. Necesito que salte la electricidad estática. Me lo ha jugado muy bien. Miedo me da otra vez porque se está volviendo a pensar el turno. No sé si es que me conoce este malamente bien. No sé si se la está jugando. No sé muy bien lo que está pasando. Pero lo único que sé es que me está leyendo perfectamente todo. Ida y Beltal que se paralice. No se paraliza, chicos. Era mi otra oportunidad que se paralizase. No se ha producido. Así que GG o F en el chat o todo junto. Va a entrar Guillem de nuevo. Un Pokémon que está aquí para darme por el culo. Yo creo que Guillem ya... Yo creo que Guillem ya lo tiene todo para ganarme. O sea, yo creo que en este punto de combate ya no podemos salirnos con la nuestra. Ni de coña sacrificarlo a él. Vamos a utilizar el respirito. Veremos en qué se encierra. Incluso en lanzallamas. Para que veáis. Se encierra en lanzallamas. Metiendo Soberano. Ostión. Porque mete un ostión que no tiene sentido ninguno. Y claro, aquí es donde podemos presionar tranquilamente con Marihuana. Para colar un desarmaco de Sobaco. Pero claro, un desarme ahora mismo es que no me interesa. Es que tiene un pedazo de equipo. O sea, tiene un equipo con muchísimas cosas muy interesantes además. Así que vamos a colarle Lida y Beltal. No creo que se la juega dejarlo en el campo de batalla. Ya si se la juega entonces sí. Que simplemente puedo aplaudir a Sitinho. Darle la enhorabuena. Y a chuparla y a cascarla y a pelársela un rato. Porque no voy a poder hacer otra cosa. Va a retirarlo para que vuelva a entrar. El Davide de Michelangelo Browstone. Y aquí tengo dos opciones. Y las dos opciones son buenas en realidad. Parece que no, pero las dos opciones son buenas. Puedo meterle a Chandelure. O puedo meterle... Puedo meterle a Ferron Palma. Voy a meterle a Ferron Palma. Pero joder. Dios santísimo, chicos. Pero vosotros estáis viendo este combate. Que es dificilísimo. O sea, que no tiene sentido. Yo ya me he quedado sin red a ese Sia. O sea, su Sia, su Guillem. Ya no tiene sentido ninguno para mí. Porque a partir de ahora me va a dar para el pelo. Me va a dar por el culo. Ahora mismo puedo utilizar Puño Trueno como yo quiera. Te diría incluso de manera 100% gratuita. Porque no creo que ese Cloth Tire... A ver, no sé si lo lleva con Asorbe Agua o lo lleva con Ignorante. La verdad, lo desconozco. Me imagino que lo llevará con Ignorante, sinceramente. Pero bueno, en principio con el Puño Hielo no debería ser un problema. Le voy a meter el Puño Hielo al cambio. Por favor, que eso suceda. Ha recuperado a su Daviza Full. No creo que esté tan loco de dejarlo ahí a posteridad. Ya veremos, eh. Pero no creo yo que esté tan locuelo el cabrón. ¡Madre mía, lo deja! ¡Lo deja, chicos! ¡Lo deja! ¡Lo deja, chicos! ¡Lo deja, congela! ¡Dios Santísimo! ¡Dios Santísimo! ¡No entiendo nada! ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico, joder! ¡Dios Santo! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? De todos modos, vuelvo a recalcarlo. Contra Chandelure. No tengo nada que hacer. O sea, ese Chandelure ahora mismo entra. ¡Que no entra! ¡Que no entra el Chandelure! ¡Entra el Tito Rubas! ¡Joder! ¿Y qué se va a potenciar el Tito Rubas? La Velocité. Vale, se potencia la Velocité. Creo que hasta aquí llegábamos todos con la velocidad. Voy a utilizar un Puño Hielo. Tera Cristalizamos. Estamos a más dos. Me la juego un poquito. Él no lo Tera Cristaliza. Yo creo que puedo llegar a aguantar. Y a partir de aquí solo me queda una oportunidad más, que es el deseo cura y recuperar a full a este Ferro en Palmas. Sé que por la parte física vamos a aguantar perfectamente. Haga lo que me haga. Voy a aguantar. El sí, cojas. Lo aguanto muy, muy bien. Era obvio. Ahí está. Lo aguantamos muy bien. Y de Puño Hielo se va para su puta casa de One Hit KO. Pero el problema, vuelvo a recalcarlo. El puto problemón se llama Chandelure. Es increíble porque es que me lo ha jugado muy bien. Ese Chandelure me lo ha jugado muy bien. Y no sé cómo salir del pinche Chandelure. ¿Por qué me cuela a Manu? Vale, le quedan tres Pokémon. Me los cargo con desarme. Vale, vale, vale. ¿Por qué me cuela a Manu? ¿Tendrá teratipo fantasma o algo por el estilo? ¿Crees que estará utilizando el sorpresita o no? Es bastante chunguele. Yo no sé por qué me cuela a ese Manu. Pero el hecho de que no me haya metido a Chandelure ya me acojona. O sea, solamente por no haberme colado a Chandelure estoy acojonado ya. Así de fácil. Es sorpresa. No puede utilizarlo. Regia Presencia. Ahí está. Vale, maravilloso. Sensacional. Descomunal. Muy bien jugado. GG's. Y ahora nada, vamos a meter a nuestro Sia y poco más. O sea, es que... De hecho, no me interesa. Me interesa palmarla con la Dominatrix. Sé que parece una locura, pero me interesa palmarla con la Dominatrix. Así que desarme. Sé que voy a morirme, evidentemente. Va con Lida y Beltal. Necesito morir. Porque si ahora mismo hago un cambio, estoy jodido. Porque si yo hago un cambio, él va a saber de sobra a quién le voy a meter. Y me puede jugar a su Chandelure como él quiera. Entonces, a mí lo que me interesa ahora mismo es presionar a Chandelure. Presionar a cualquier Pokémon que entre al campo de batalla. Si entra a Chandelure, está jodido. De hecho, el combate creo que ahora mismo se me ha puesto de cara. Es muy difícil, como habéis visto. Es un combate muy complicado. Pero creo que se me ha podido poner de cara. De todos modos, va a depender de la Tera Cristalización. Porque él no ha Tera Cristalizado. Y en el momento que Tera Cristalice, el combate puede volver a cambiar por completo. Ya veremos qué sucede. Se piensa, por supuesto, todo. Porque sabe que le voy a meter a mi Aos Ganada. Entra con su Chandelure. I'm gonna swing. I'm gonna sing. I'm gonna fuck you all, Browstone. Y sí. Sí, chicos, sí. Va a Tera Cristalizar a este Pokémon. Creo que el ganar o no ganar depende de la Tera Cristalización de este Guillem. Solo espero que no me dé One Hit que yo. Porque voy a ser más rápido que él, evidentemente. Él lo va a Tera Cristalizar. Estoy prácticamente convencido de ello. Es lo que tiene que hacer. Tera Cristalizar a su Guillem. Y a partir de ahí, pues ya veremos. De hecho, ojo, ¿eh? Porque ha tardado en seleccionar al Pokémon. Y ahora mismo se lo vuelve a pensar. Se lo vuelve a pensar otra barbaridad más. Vamos, Sitiño, dale. Vamos, Sitiño, dale. Dios Santísimo. Se va a seguir reservando a su Pokémon. Va a entrar Manu Sánchez. Y Manu Sánchez yo creo que no la va a palmar. Pero le vamos a meter una hostia, chicos. Le vamos a meter una hostia. Qué lástima, qué pena, qué mierdoncio, que no la haya palmado de Mallorca, la verdad. Me la voy a jugar porque tengo el deseo. Pero el sorpresa me va a meter una hostia. Me va a meter una hostia. Madre mía. Joder, va el sorpresita. Pues va a tener que decidir si jugar con sorpresas locas o no. De momento ha decidido que no. No va a jugar con más sorpresas. De momento. Y claro, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Os estaréis preguntando todos. ¿Qué podemos hacer? Porque va a entrar Guillén de nuevo. Y claro, yo creo que no sé si me lo ha querido dejar o no. En un punto en el cual pueda Teraquistalizar y sobrevivir. Claro, es que si ahora Teraquistaliza, sobrevive y un largo etcétera. Yo lo que necesito saber es a qué va a Teraquistalizar. Porque estoy convencido de que lo va a hacer. Entonces no sé si hacer la jugada antológica de cambiar a Sia para saber a qué va a Teraquistalizar. Y luego poder actuar yo en consecuencia. Aquí me la estoy jugando. Porque a lo mejor palmar con este Pokémon luego me la podía jugar a ganarle el Speed Tie. Ahí está. Lo va a Teraquistalizar. Era muy obvio. Era evidente. Y ya veremos a qué lo va a Teraquistalizar. Si resiste el truco floral o no. Muchísimo cuidado. ¡No me jodas! Terreactivo Planta va a tener absorbe fuego. ¡Hostia Puta! ¡Hostia Putísima! ¡Uff! Pues, pues chavales. Pues, pues. Terreactivo Planta. Vale. ¡CUidado! ¡CUidado! Es lo único que puedo decir. ¡Cuidado, cuidado y más cuidado! Metemos a el folleidor Ostia como esta el combate Papi 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 chulo Como esta el combatillo Voy a meter el deseo monja Es lo que hay Vamos a meter que no se cuanto podria yo llegar a aguantar Para aguantar un turno mas o no pero no me la juego Deseo monja golpea muy duro Mierda 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 Mierdocio mierdote Porque voy a tener que meter si o si Uff Ay que dolor Ay que dolor chicos Pues creo que me va a ganar el combate Ese chandelure Creo que ese chandelure Tiene el combate para Darme por el cule Pero enterisimo ademas Bueno vamos a meter a ferro en palmas es lo que hay Vamos a meter a ferro en palmas y luego rezar Que podamos aguantar un movimiento o algo por el estilo Lo veo ya complejo Lo veo ya complication Muy muy complication vamos a hacer aquí el truquillo A ver cuanto quitamos con el puño hielo Tenemos el guante de boxeo para potenciar un todavía mas Así que puñito hielo no me quiero Ni bostear tan siquiera Puño hielo contra el grandisimo Chesterfield Aquí nos la hemos jugado con el deseo monja Es lo que ha tocado Puño hielo Vale, 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 bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien Tenemos un turnito Tenemos un turnito chicos Es verdad que ahora palmamos vida Luego también Si chandelure no nos da one hit que yo Tenemos una opción Todo depende del one hit que yo Nada más Depende de cuanto aguante el chandelure Sin más O sea, sin más Es lo único Que podemos hacer En esta ocasión Son dos turnos Y ya estaría Y ya estaría No me la juego al troñito drenaje Porque es poco ficada Así que me la podría llegar a jugar Pero no me la voy a jugar chicos No me la juego al troñito drenaje Va a ser segundo turno Es un pokémon muy bulky Este que llevo yo al ferro en palmas Y simplemente rezar Que aguantemos a un todopoderoso Chang de Lur Es lo único Que podemos hacer Va a aguantar Pues lo veo Lo veo jodido Estoy muy nervioso chavales Madre mía Lo veo jodido Madre mía Willy va con lanzallamas Cuidado Cuidado si quema incluso Bueno no puede quemarme Vale hemos aguantado Dios santo Puño hielo Dios santo Dios santo Que combate He salido de Cloudside He salido de Corbinite Y he salido de un sitiño Que me ha leído El carnet de identidad Y lo ha puesto en internet Tío Dios mío sitiño Que bueno eres cabrón Que bueno eres Eres buenísimo Chicos Estoy ya que no puedo más Imaginaos Son las 11 de la noche Llevo grabando Y todo el santo día Y este combate Ha sido la guinda del pastel Pero de que manera Ha sido la guinda Que combate Que brutalidad Un like por favor Porque es lo mejor Que veréis en Youtube Pokémon en toda vuestra vida Vaya pedazo de batalla Vaya pedazo De combate Dios santísimo Nos llevamos La victoria más complicada De la historia Pero no nos llevamos La victoria Espero que dejéis ese like Que lo compartáis Con vuestros colegolas Y nos vemos Espero que en el vídeo De mañana Hasta otra Chavaloncios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!